Ay, no sé, dice Puchi que pasa algo malo, que se traba, que se funda, que esto, que lo otro ¡Tarán! El monito Ay, esta cartera es demasiado, demasiado divertida En este instante yo puedo decir que tengo como unas 23 o 25 carteras, algo así ¡Hola, YouTube! Bienvenidas al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte ¡Ah! Y también tengo TikTok Mis amores, y en el video de hoy, complaciendo peticiones Y no exactamente estos pelos parados que tengo por aquí ¡Dios mío! ¿Por qué se me tienen que parar tanto estos pelos? Ok Mis amores, ustedes me han pedido muchísimo que les haga un tour por mi closet de Boston Ustedes saben que mi closet está dividido en tres países, bueno, en tres ciudades Punta Cana, Miami y Boston Así que nada, hoy le ha tocado el turno a Boston Y vamos a empezar por contarles que cuando yo me estuve mudando a Boston Eso fue un súper que mega problema para mí Porque desafortunadamente Boston es una ciudad muy, muy antigua Así que, oye, yo creo que en el tiempo de antes no se vestían con tantos cachivaches como ahora O parece que no tenían muchos vestidos, yo no sé Pero el caso es que todo es bien, bien reducido y bien chiquitico Y ustedes se acuerdan que yo tuve un closet bien grande acá en Boston Pero desafortunadamente en este apartamento no me permitieron quedarme más tiempo del que yo quería Así que nada, me tocó venirme a este apartamento que es mucho, pero mucho más chiquito Y nada, he tenido que estar aquí a como se puede Pero nada, creo que he hecho un buen trabajo Y como he distribuido todo por esta casa Y empecemos con que Pushi el pobre no puede tener aquí ni un calzoncillo Porque no caben, ¿o qué poni yo? I'm a princess Y bueno, para que no se viera tan raro esto de encontrarte con un mueble enseguida que entres a la habitación Le estuve colocando estas flores con estas lucecitas que es todo con una ampilita, una cosa así Le puse esta muñequita que es la muñequita Vivian de Louis Vuitton Y le coloqué este dado que fue un regalo de Louis Vuitton Por aquí ya empezamos a ver mis carteras Ustedes saben que yo amo esta cartera Sobre todo porque tiene un espejo y ahora mismo me permite ver A ver si los chifles se me han bajado Yo amo, amo esta cartera De verdad que es súper linda Lo único que no me gusta mucho es que no cabe mi celular Por acá se van a dar cuenta que tengo varios de mis zapatos Y también estuve colocando para que no se viera feo así cuando tú entres a la habitación Estos muñequitos que son de Louis Vuitton Tengo un osito y un perrito Ustedes saben que también tenemos un pingüino Pero el pingüino está en Miami Y si se dan cuenta en algunos cubículos he tenido que poner más de dos pares de zapatos Y en algunos donde no me caben dos pares de zapatos He puesto un par de zapatos y medio Por acá tenemos esta cartera naranja que es de la marca Hermes Y la estuve comprando en Dubai Me encanta, me encanta esta cartera Y también la puedo llevar, miren si se dan cuenta tiene estos ganchitos Así que la puedo llevar así O también la puedo llevar crossbody Y bueno tiene este naranja hermoso que es muy pero que muy Hermes Es como una insignia este color para ellos Por acá también tengo unos zapatos súper que especiales para mí Que son estos blancos que están por acá Estos fueron mis zapatos que estuve utilizando cuando fui invitada a los Latin Grammy ¡Ay Dios mío! Y fueron tan, tan, pero tan cómodos Los amo, los amo, los amo A ver por acá tenemos estos Dolce & Gabbana Tenemos estos que son de la Manca Inc Que no son muy caros Pero de verdad que resuelven muchísimo, muchísimo Por acá tengo estas botitas de Chanel Que siempre me salvan la vida Les digo porque no tiene un tacón súper que es súper grande Entonces como que da el plante súper bien Por acá también tengo estos zapatos de Christian Dior Que ustedes lo vieron también en uno de Miss Haul Y de paso son el mismo estilo de los zapatos que tengo ahora Yo les he dicho a ustedes Cuando un zapato me queda bien o cuando una ropa me queda bien A mí no me importa repetirlo Así que ese es el mejor consejo que les puedo dar Y bueno, vámonos a la otra parte del closet Y la otra parte del closet es otro mueble Mis amores, ustedes me dirán Cami, ¿pero por qué no pusiste un mueble al lado del otro? Desafortunadamente yo era eso lo que quería hacer Pero bueno, me tocó este aire acondicionado aquí Y no se puede poner nada alante Porque si no, ay no sé Dice Puchi que pasa algo malo Que se traba, que se funda Que esto, que lo otro Así que XYZ no Estoy comiendo pelo No pude ponerlos uno al lado del otro Así que vamos a hablar de este mueble En este mueble lo que más vamos a encontrar Bueno, lo único creo Lo único que vamos a encontrar es carteras Y vamos a empezar con esta que está por acá Que es de Dolce & Gabbana Yo amo, amo esta cartera De hecho también la tengo en negro Porque me encanta, me encanta, me encanta Por aquí está mi Birkin, mi Hermes Mi cartera hermosa y preciosa Ay Dios mío También de este naranja que es muy Hermes Muy, muy Hermes También tenemos esta Fendi Esta Fendi yo la amo, la amo, la amo Y les voy a enseñar por qué Es súper chiquitica Pero entonces yo le cuelgo a este mini Carl Aquí en una esquina Y también tiene un peinecito Así que si estoy aburrida esperando por alguien Pues nada, me divierto dándole su peinadita a Carl Y no solamente le engancho un llavero Sino que le pongo dos ¡Tarán! El monito Ay, esta cartera es demasiado, demasiado divertida Y siempre que salgo con ella me la piropean Por aquí tenemos estas tres de Louis Vuitton Porque ustedes saben que yo soy una Louis girl Miren esta mini capuchín, qué linda está Es demasiado hermosa y tierna Esta, díganme, esto parece una fiesta Y si ustedes ven una cartera como esta Ustedes se van a dar cuenta que es una cartera de Camila Como siempre con una pañoleta Y con un llavero Yo adoro, adoro poner a mis carteras así con muchos accesorios Siento que las hago más personal Aquí tenemos esta Speedy Y de Speedy se van a dar cuenta que tenemos varias No solamente esta También tengo esta que está por acá Y también tengo esta que fue una colección especial Que se llamó Kabuki Ay no, estas son demasiado hermosas Demasiado, demasiado hermosas Por aquí nos encontramos esta Chanel Y esta Chanel fue de la colección de Grecia Y vino tan apropiada para mí Porque justo en ese momento Yo me iba de viaje a Grecia Y nada, estuve con la chica que me la vendió Como que va a llegar a tiempo, va a llegar a tiempo Y nada, sí llegó a tiempo Y me la pude llevar a Grecia Y me encantó, me encantó Porque era como que llevar un pedacito de la historia conmigo Los únicos zapatos que se van a encontrar aquí son estos Pero claro, está siempre en una carterita Mis amores Y son mis pantuflas de viajar La razón por la que las tengo acá Es porque si las tengo adentro del closet Eso se me iba a perder Y miren, yo siempre trato de guardarle el papelito Este papelito voló paloma al garete No sé dónde está Y así no se me queda cuando viajo De este lado tengo mis carteras corazón Esta que está por acá es de Louis Vuitton Y bueno, miren, le pueden poner un cinto Y así la pueden llevar a la cintura La puedes llevar a la mano O también tiene una soguita dentro Y la puedes llevar como un crossbody Es una cartera camaleónica Yo amo ese tipo de carteras Y por acá está esta princesa Que es de Dolce & Gabbana Si se dan cuenta parece como si fuera una vitrina Y lo que está mostrando es un collar de diamantes Unas pulseras de diamantes Unos aretes y un anillo Así como cuando uno va a la joyería Y te ponen todas las prendas En estas bandejitas como de gamusa Eso es lo que está representando La puedes llevar así en la mano O la puedes llevar también con tu soguita En este instante yo puedo decir Que tengo como unas 23 o 25 carteras Algo así Por aquí abajo nos vamos a encontrar más Louis Vuitton También está una cartera Creo que hay Gucci Creo que tenemos una Gucci allá abajo Y por aquí está esta belleza Que es una mini maleta Ay no, 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 no Díganme algo de esta cartera Esta cartera es demasiado, demasiado divertida Es de estas carteras así súper vintage Y no sé, yo siempre me he imaginado Que si tengo una hija Esta va a ser una de sus primeras carteras Justo aquí al ladito en el cristal Donde yo tengo la vista de mi casa Nos vamos a encontrar esta mega cartera gigante Y es mi cartera de andar Mi cartera de mandarme a correr Es súper grande Así que aquí me caben todos mis matutes Y lo mejor de todo es que también caben Bruno y Marie Y nada, es la cartera que estoy utilizando ahora para el diario Creo que es súper apropiada Porque ahora estamos en verano Y miren qué bien queda Y la puedo llevar como de diferentes maneras No solamente por la parte morada También tenemos esta parte verde Y no solamente la puedo llevar así Las asas se le colocan adentro totalmente Miren ¡Tarán! Y la puedo llevar como una bolsa Amo, amo esta cartera Y bueno, es la que estoy utilizando ahora mismo Todos, todos los días de mi vida Así que si ves esta cartera por ahí por Boston Seguramente soy yo Y vámonos ahora a lo bueno de verdad Que es el closet, closet principal Donde tengo todos, todos mis tarecos Y bueno, lo que sé que ustedes están esperando Dice Pushi que para el próximo video Y bueno, nada mis amores Si les gustó este tour No piqui piqui Y quieren ver lo que está en este closet Que es mi closet principal, principal Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer Regálame un like Comenta aquí abajo que quieres ver la segunda parte Les mando un beso gigante, 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 gigante Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!